Hacia Tinti lo llevaron, sigilosos asesinos. Oculto en los caminos, mis sopechas levantaron. Con el cuadrón avanzaron, al varado abrenando y Navarro disparando. Una bala por la espalda, libero y cerro en la falda. No me está agorizando. Tendido sobre el camino, nuestra sangre se derrama. Cuál propósito que cama, el hombre sobra asesino. Torciendo el sueño y retiro, la venumbra batallando. Y a los hombres silenciando. La victoria que se fuma. Desaparece la crua. La patria que está llorando. En la sombra anulado, hundiéndose con la tierra. De su alma se destierra nuestro sueño inacabado. Su ser blanco, el amor de un lado. Que a cualquier día excede. Tu ánima se aparece. Dios mío, ¿quién lo diría? Ya no muestra la gracia. Pero en ti no se ocurre.